Mi gente linda, si ustedes son amantes de la moda, este video es para ustedes. Pero sobre todo es para aquellas personas que se quieren ellas mismas y que a través de la ropa manifiestan siempre su posición positiva ante la vida. ¿Verdad, mi Mari? Me encantan, me encantan estos diseños que has creado porque quiero que sepan que los sentimientos, las emociones son generadas por nuestros pensamientos, por todo lo que nosotros mismos estamos pensando. Entonces, hasta la misma ropa que utilizamos, si tiene estas frases, estos pensamientos positivos, hacen que nosotros nos lo creamos y lo podamos vivir realmente. Entonces, por ejemplo, todas estas que dicen me quiero, me amo, me respeto, me cuido, todas estas cosas como que te absorben de todos estos pensamientos. No sabes cómo me halaga y me emociona muchísimo que me lo digas porque cuando yo empecé con esto de la idea de tener una línea de t-shirts, primero porque soy una mujer que le encanta estar cómoda, soy mamá, tengo millones de actividades al día, igual que tú, igual que tú, igual que todas las que nos están viendo ahorita, la gran mayoría. Yo dije, yo necesito que a través de estas t-shirts la gente sienta esa vibra que yo trato de transmitirles que es positivismo, alegría y que se quieran. Exacto, es un mensaje precioso. Yo creo que en este mundo que estamos viviendo hoy, lo que más necesitamos son cosas positivas, empoderarnos con todo este tipo de frases y de mensajes que nos hacen realmente querernos a nosotros mismos. Y una pregunta, porque ya que estamos hablando de lo bonito y de lo positivo, vamos a tratar de revertir cuando uno dice, por ejemplo, ay, no importa, están de moda las calaveras o las calacas. Yo voy a vestir a mi hija o a mi hijo con un t-shirt con una calaca, que a mí también me gustan mucho. ¿Qué efecto puede traer en ellos o por qué tú consideras que podría ser no tan positivo? Está comprobado científicamente, no es porque yo lo diga, que uno puede vivir eso en la misma frecuencia, o sea, te pones en la frecuencia. Y cuando tú estás utilizando ese tipo de imágenes o estás viendo escenas, todas estas películas de miedo, terror o violentas de pistolas y armas, etc., tú entras en esa misma frecuencia. Cuando tú tienes todo este tipo de imagen, de mensaje, con lo que ves, vives o te pones, entras en esta frecuencia y está comprobado científicamente, hasta en el agua. Hay un experimento maravilloso. ¿Cómo así que está en el agua? Si tú a una botella de agua le pones una etiqueta que diga amor, que diga paz, que diga... Valentía, coraje. Te estás tomando eso. Te lo prometo que hay un... Les vamos a pasar el link donde pueden ver un estudio que se hizo de esta información que te estoy dando. Qué interesante. Es decir, que toda la vida es lo que generamos, lo que absorbemos de las cosas que vemos y la frecuencia en la que vibramos. Totalmente de acuerdo. Me encanta. Entonces, si vas caminando con esta frecuencia, te lo crees tú y la emanas a todos los de tu alrededor. Tú sabes que hablando de esto, rápidamente para cerrar, se lo contaba todo el equipo que estamos aquí, pues, trabajando para ustedes. Y es que leí un estudio también que decía que muchas personas pensaban que si estaba cerca de una persona negativa, depresiva, se le contagiaba esa actitud. Pues, los científicos comprobaron que no, que por el contrario, lo que se contagia es el buen humor, la buena vibra y el optimismo. Claro, cuando tú estás rodeado de esta gente, en automático es más. Tú eres la suma de las cinco personas más cercanas que estén a ti. Así que elige bien a todos tus compañeros de pareja, de trabajo, de amistades, porque tú eres eso. Me encanta, por eso es que Marijé, la fundadora de Padres Asertivos, está aquí con nosotros en Familia Perfecta. Tú eres una de esas cinco personas. Muchas gracias. Te quiero, mi Mari. Qué felicidad. Gracias y gracias a ustedes por el cariño, por el amor y por todos esos mensajes positivos, porque esos comentarios que ustedes dejan aquí abajo en la caja de comentarios, en nuestras redes sociales, también nos nutren de esa energía hermosa. Son tu inspiración para tus creaciones. Tal cual. Gracias. Y si no te has suscrito a Familia Perfecta, no esperes más. Y suscríbete, que lo único que vas a encontrar aquí, eso sí te lo advierto desde ya. Es buena vibra. Mua. 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 ¡Gracias!